Dime La noche se hace tarde ¿Por qué me ignoras sabiendo que quiero? ¿Por qué me chafieron? ¿Convencerse? Si con tu mirada lo dices todo ¿Por qué te atreves y te conmigo? Porque me ignoras sabiendo que quiero Solo una vez convencerse ¿Dónde crees que esperas la mañana? Dime que te tiene así A mí Hoy es su norma, mañana es un sí Contéstame, háblame, claro Que es lo que te tiene así Te equivocaste al elegir La solución fuera a unir Contestaría Dime que por qué ha ido Desde que no somos juntos No solo hemos salido ¿Cómo te va? Más que se mereces volviendo Dime que por qué no estamos bien Cuando se ha recibido No daré un paso más Voy a dar 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 un paso más Que es lo que yo estoy así Te dibujaste a elegir Las ocho siempre a mí Ya no sé qué creer No sé cómo se mantenerme en el pie Luchar una vez, dejenerme esta vez Ya no sé qué yo sé cómo actuar Si tengo mucho por ella es igual Y cómo seguir así, si no voy a vivir Y conmigo te lo quise, no dejes sufrir Cómo no combatí, mereces ser feliz Porque la tristeza me voy a despedir Cómo no sonreí y seré infeliz O que pasa que mi amor nunca fue verdadero Ayer habrá todo, hoy no sé si ya quiero ir ya Dime que te tiene así Hoy es tu nombre, mañana es un sí Contéstame y háblame claro Que es lo que yo estoy así Te equivocaste a elegir Las ocho siempre a mí No sé qué creer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.